Os voy a enseñar el método con el que tomo yo todas las decisiones importantes en la vida Así antes de nacer decidí si ser hombre o mujer Decidí así qué carrera elegí, a qué colegio ir, dónde vivís, cómo llamarme Y bueno, cuando si algún día me caso y el cura me pregunta ¿Quieres amarle, respetarla, etcétera, etcétera, no sé qué? Antes de decir si quiero, usaré este método para decir sí o no Porque confío mucho en él Buenos días gente del fitness Muchos me estáis pidiendo últimamente que suba vídeos de mi dieta Un día en mi dieta, principalmente refí Así que como hoy toca refí y os tengo muy consentido, os cuido mucho Pues aquí vamos a empezar con el primer vídeo de un día en mi dieta Desde que estoy definiendo más en serio, por así decirlo Y bueno, os voy a mostrar un poco cuál es mi desayuno el día de refís Que como estoy haciendo ayuno intermitente La verdad es que no tengo mucha hambre Pero tengo que comer y al final tiene que entrar Así que os voy a enseñar el desayuno Pues de desayuno Esto que sabéis que me gusta mucho son tostadas Desayunos fitness Fit torrijas con fit nocilla Fit piña, dos fit platos Y aquí tenemos una botella de fit agua Virgen del camino Está bastante bien Y vamos a comernos esto Y nos vamos a ir a entrenar Que hoy toca día duro Con un 5 por día en peso muerto Que se hace bastante duro Los Chup Man, this goes out to Anybody who ever lost someone Anybody who ever had like a A big motivation to do something in life Man, don't let anybody get in your way Do what you wanna do I mean People laugh when I said I was gonna be a rapper Look at me now JD, get him, chup Had a foot atop Now we never coming back down Taking hip hop and we picking up the sidestown Came from nothing like straight out of ghost town 3, 2, 1, now you see us on the countdown Had a foot atop and we never coming back down Taking hip hop and we picking up the sidestown Came from nothing like straight out of ghost town 3, 2, 1, now you see us on the countdown Got a house in the mountains So I'm climbing up the countdown People blowing up my phone Rolls was my shout out Shh, god damn Quiet down loud Mouse, I gotta go buy some shoes that aren't even out now Flows hard like Viagra Flows like Niagara Flows running right past ya Sorry son of my lap I'm serious as fuck This is no happy Gilmore I'm about to shut the game down Look out on your billboards Almost had a couple kids Had to get my mind right Homie, this is my mic My choice is my life Let the cush line light Unbright my eyesight Shine right Watched back from London Take a time right Kept it 100 with my mask for the thugs Had everybody in the hood Moved in the club Like he's a white dude And everybody showing love Jeff threats on my phone And I still don't give a fuck So I'm headed for the top And we never coming back down Taking hip hop and we picking up the sidestown Came from nothing like straight out of ghost town 3, 2, 1, now you see us on the countdown Well, let's go to the miranda And we never coming back down Taking hip hop and we picking up the sidestown Came from nothing like straight out of ghost town 3, 2, 1, now you see us on the countdown Well, I am back now Picking up the slack now Thanks for the song You're welcome on the doormat now So just roll up one five dance clap now Horns in the background Base high hat now Pues vamos con la miranda Una escena aquella típica en estos vídeos Lo de siempre que suelo merendar ya me conocéis Tortitas de avena y clara En este caso hay 50 de avena Unos 100 de clara Y 80 de chocolate este 80 contando lo que me comía mientras la hacía Que nunca puedo resistirlo Y bueno, y además para acompañar aquí Tengo unos 150 gramos de fruta en total Que son sandías Y la piña que quedaba de esta mañana Que había que acabársela Y bueno, supongo que también me tomaré un polo Del otro día Que estoy comiendo demasiado bien Para hacer el resfilla Aunque ya habéis visto El post-entreno Que estaba bastante rico la verdad Pero tampoco era Una cosa del otro mundo Que estaba en resfilla Y bueno La verdad es que hoy he entrenado Bastante muy regular De hecho la sentadilla me ha costado mucho Con un peso muy bajo Además estaba el gimnasio lleno de gente Y yo con mucha gente Que a veces es que cuando llega el verano Se llena esto de preplayas El Durfing to Beach Ya sabéis Y no hay No hay ni disco Ni barra libre Estaba el gimnasio petado He grabado lo que he podido Casi en verdad casi todo Porque a mí me la suda Que me vean grabarme Y esas cosas Pero la verdad es que no estaba a gusto entrenando De hecho hasta con el despiste Me tocaba levantar en peso muerto 75 kilos en el 5x10 Que es poco para lo que venía levantando Hasta hace poco Pero me he liado con la cuenta de los discos Y en la mayoría de la serie he puesto 65 Hasta que me he dado cuenta Y ya lo he cambiado Pero vamos Casi en una serie nada más Y bueno Un poco más que contaros Respecto al entrenamiento Que echéis a los preplayas del gimnasio A mí no me echéis Si estáis en mi gimnasio Y bueno Que os quiero mucho Y nos vemos en la siguiente cena Pues nada chavales Estoy aquí Que tengo una indecisión No sé si cenar aquí Unas patatas bravas Que me las iría Al estilo fitness Llevan ahí ya Un tiempecillo Y hay que gastarlas Que ocupan mucho espacio En el congelador Lo malo es que Con la freidora Esa dietética Tarda Media hora Por lo menos en hacerse Y eso me echa un poco Para atrás Así que la otra opción Es con lavar El pan que ha quedado Esta mañana Hacerme un bocadillo También tendría que decidir De qué Pero es bastante más rápido Y bueno Os voy a enseñar El método Con el que tomo yo Todas las decisiones Importantes en la vida Así Antes de nacer Decidí Si ser hombre o mujer Decidí Así Qué carrera elegí A qué colegio ir Dónde vivís Cómo llamarme Y bueno Cuando Si algún día me caso Y el cura me pregunta ¿Quieres amarle, respetarla? Etcétera, etcétera No sé qué Antes de decir Si quiero Usaré este método Para decir sí o no Porque Confío mucho en él El método Es el clásico método De la moneda Tengo aquí una moneda De cinco céntimos Suelo tener siempre Una en el bolsillo Por si tengo que tomar Alguna decisión Y bueno Es fácil de efectuarlo Tenemos dos opciones Una es la patata brava Y otra el bocadillo Bocadillo llevaría De postre Probablemente Un polo de chocolate Las patatas bravas Ya hay más dudoso Si sale el cinco Me como el bocadillo Y si sale aquí La catedra esta De 2006 De España No sé si se verá Me como las patatas bravas Así que Vamos a tirar La moneda al aire Y que decida El destino Ha salido el cinco Así que bocadillo Y acepto la opción Lo bueno de este método No es que Vaya a elegir siempre Lo que diga la moneda Es que cuando sale algo Que en realidad No lo quieres Te das cuenta Por ejemplo Si hubiera salido La catedra Yo habría dicho Me cago en la puta No tengo ganas de cocinar Me hace un bocadillo Y habría elegido bocadillo Igualmente Así que siempre Vamos a tomar así Las decisiones correctas Espero que os haya gustado Voy a preparar la comida Y Os la muestro Pues aquí se está Haciendo La carne Para el bocadillo Que va a ser Pechuga de pavo de sajonia Una carne que tenía Mi madre Está bastante buena Bueno No es carne Es pseudo carne En realidad Es una puta mierda Aquí La tostadora Esta tostadora Me la compré también Había entre elegido Una de estas que saltan Y esta Y Los chácara o cruz Me eligió esta Que siempre se me quema el pan Y además Como podemos ver No cabe Todo el pan Me he tenido que comer La esquina antes Aquí una ensalada Que ya la tengo preparada Esta es de Gourmet del Mercadona Se llama No se llama Gourmet del Mercadona Se llama Gourmet a seca Y vamos a tener Dos problemas básicos Uno Que la carne No va a dar Para todo el bocadillo Que además Le voy a echar El queso de un té Y Otro Ha sido ya El de que No ha acabado esto Y aquí el resultado final Las dos fileticos Estos de pechuga Que tiene ahí El queso de un té El pan Se le pone la tapa Se me ha quemado Como he podido anticipar antes Soy un pedazo de toque En la cocina Y La ensalada Aquí la comida Completa Un plano más Profesional Y eso es todo Estoy muerto de hambre Así que me lo voy a comer Bueno Eso no es todo También Hay que añadir El polo de chocolate Que antes no me lo comí Me lo como ahora en el postre Eso está cayendo Uno diario Últimamente Está bastante bueno Y bueno Me quedan todavía Unos pocos de hidrato Así que Luego comeré Un poco más Y os lo mostraré Un saludo Pues la última comida del día La verdad es que No había muchas opciones Donde elegir Una tostada aquí De pan integral Con aceite de oliva Unos 5 gramos de aceite Para llenar la grasa Y 200 mililitros De leche desnatada Con una cucharada De cacao soluble De este Pues eso es todo No tenía mucho Donde elegir Como ya digo Y bueno Pues Que si os ha gustado El vídeo Le dais manita arriba Que si no estáis suscritos Os suscribáis Etcétera 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 Un saludo Y a seguir creciendo Ok Escucha como suena Vos imposible Va a llegar ya Nadie me va a frenar Ahora soy yo El que se va a levantar Yo Escucha como suena Vos imposible Va a llegar ya Nadie me va a frenar Ahora soy yo El que se va a levantar Yo Suena siempre Gracias Gracias